Amigos de La Tijera Lucha Libre, la mismísima Ludark Shaitan, lista, ya lo dijiste, estás lista, estás preparada, una preparación al 100% para enfrentar a estas gladiadoras, tanto una Lady Shani que conoce a la perfección y qué mejor que también enfrentar a Dallas. Así es, realmente creo que viene algo muy interesante porque tiene muchos, muchos años que Ludark no se enfrenta con Lady Shani, también tiene muchos años que no logro interactuar con Dallas, pero creo que no queda, no hay ninguna cabida paradura de la calidad de ninguna de nosotras tres, entonces esa calidad se va a ver puesta en una lucha violenta, una lucha fuerte, una lucha poderosa que va a dejar a más dedos con la boca abierta. Lo dices, ¿no? Y quizá el público podría pensar una modalidad que podría beneficiar a Ludark, pero lo estás diciendo, ¿no? Tienes a dos gladiadoras bastante, bastante competitivas también. Efectivamente, realmente, pues, ¿qué puedo decir? La reina del Deathmatch es Ludark, pero en esta ocasión no vengo en un mano a mano, no vengo únicamente con artefactos, venimos en un estilo callejero donde cada quien tiene que mostrar lo suyo y creo que Dallas nos va a dejar muy impresionante. Pero yo creo que también ella se va a llevar una impresión increíble. Y que bueno, qué mejor, porque lo has dicho, ¿no? Exiges y pides siempre este tipo de contendientes, Ludark. Exactamente, yo soy la primera que salta para decir, lleven luchas de calidad, lleven gente chingona, tráiganme gente que demuestre, que me haga sacar esa felicidad por la violencia. En este caso, la gente va a quedar muy feliz, estoy segura que va a quedar muy contenta, porque no tenemos nada que demostrar más que la masacre que van a haber sido ya. Y disfrutando, ¿no? También el poder estar luchando nuevamente aquí en México, lo habíamos platicado, no se habían dado muchas oportunidades, pero comienza nuevamente a abrirse el mercado mexicano para ayudar. Exactamente, ya estoy empezando otra vez a aceptar un poco de trabajo aquí en México, poco a poco, por cuestiones distintas. La verdad es que la agenda en el extranjero había estado un poco más apretada y pues no, sinceramente no puedo dejar un par de fechas muy buenas allá por una fecha acá. Entonces, finalmente está llegando todo a pie, está llegando excelente y bueno, regresar al Distrito Federal Ciudad de México con un cartel tan impresionante y con un homenaje a una de las leyendas vivientes más importantes del pancacio, creo que es suficiente para dejar sin palabras a cualquiera. Correcto, pues se queda abierta la invitación para el próximo 15 de abril, aquí en el mismo lienzo charro a las 4.15. El público no se lo puede perder porque al final, ustedes lo dicen, ¿no? Son calidad de lucha. Exactamente, yo creo que si este 15 de abril ustedes no están presentes viendo esta gran función de lucha libre, se van a arrepentir. La lucha libre se tiene que vivir en vivo y este 15 de abril lo vamos a ver en el lienzo charro. Muchísimas gracias, como siempre lo veo.